El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ya ha cerrado el programa de actos de sus fiestas de verano 2024 que se celebrarán desde el martes 16 de julio, día del desfile de Peñas y Chupinazo, hasta el día 21, día de la traca final. Un total de 75 actividades diferentes componen un programa que ya se puede consultar online y descargar en PDF desde el QR de esta pantalla. En lo que se refiere a las grandes actuaciones musicales estará gratuitamente Abraham Mateo el jueves 18 de julio, reincidentes el viernes 19 y un tributo a Serrat y Sabina el sábado 20, al que proseguirá la espectacular fiesta dance Platinum Fest Gold Edition, con artistas del renombre de Sensity Wall, Toñín o DJ Rufo, entre otros. A estas actuaciones hay que sumarles el concierto de Dream Team Reload de la noche del martes 16 de julio, una fiesta con Toni Peret, José María Castells y Quique Tejada, históricos precursores del dance español de los 80 y creadores del Megamix, como el Max Mix, por ejemplo, y que será el colofón del acto de pregón y chupinazo en la Plaza del Pueblo. Las verbenas, la cena de jubilados y pensionistas, la cena del Día de la Tortilla, volverán a su cita en estas fiestas. En cuanto a los eventos taurinos, habrá tres tipos de suelta, dos en el interior de la plaza el miércoles 17 y jueves 18, otras dos por un recorrido acotado en las calles de la localidad, el sábado 20 y domingo 21, y además, por segundo año consecutivo, se organiza una suelta de reses en el campo abierto el viernes 16 de julio. Todo ello complementado con las fiestas infantiles, que traerán actuaciones musicales y mucha espuma para las fiestas en la Plaza del Ayuntamiento. Entre las 75 actividades que se recogen en el programa, hay muchas otras, que son iniciativa de asociaciones y peñas de la localidad. Este año, Cabanillas supera las 40 formaciones de peñas isquitas en el Ayuntamiento. Día a día, les contaremos y traeremos las fiestas de Cabanillas 2024. ¡Gracias!